La verdad es que no te estoy ni nada, entendiendo mucho que el cliente te fumaste algo, te tomaste alguna cuestión, te impuraste. No. Rosa, yo estoy mal. De verdad. Todo me tiene mal. Y lo único que me pone feliz es... ¿Quién? Yo sé que es tu marido, pero... me pone bien. ¿Luz? ¡Uña! ¿Qué haces con el Facundo vos? Si tú estás lleno... ¿Qué? 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 ¿Pero cómo te bajan? No, no. ¡Más! Aló, Florcita. Florcita, escúchame. Necesito saber qué pasa entre la Rosa y Facundo. ¡Ahora! Oye, o sea, si es severo, o sea, si es severo. Nada, no sé. Si se maneja, no. Claramente, con Isabel, no se le pasó. Oiga, pero... Sí, pero no es constante, así que no le ayuda mucho. Bueno, está diciendo la verdad, está probando y... Está en el lugar de que ustedes siempre me faltan mintiendo, porque nunca se sabe con qué. ¿En serio te estamos...? Esto es una pregunta, en el caso de Isabel... Lo contigo, este tipo que ha complicado. Esto es la seated. Me gusta. No, nunca. No, nunca. Esperamos. No Veamos. Sí, se siente. está realmente mal. Así que la próxima vez que venga y se te acerque, no la rechaces, acepta. Diciendo que si va a pasar algo como lo que pasó anoche, te pido por favor que no la trates mal. Una persona normal podría resistirlo, pero ella no sería capaz de soportar una frustración más. Será complicada y todo lo que tú quieras. ¿Qué contestaste? ¿Sabes? ¡Qué bien, chica! Mami, no, lo que pasa es que no me di ni cuenta, oye, ni siquiera mire la pantalla, no sabía ir a ella. Tranquilita, tranquilita, ¿cómo está esta rabia? Mañapa, cae con todo lo que usted llora, va a terminar secándome. Con una mentira, ¿qué problema? Más que termine enfermándose, ¿qué es el pulmón? Ay, Dios mío, mamita, yo vine aquí a puro, buscar un poco de paz. ¿Y qué es lo que encuentro? Puros problemas, ¿no? Yo le voy a decir cuándo vaya a la paz, ¿por qué? Doctor, tenés un problema. Tranquilita, tranquilita. ¡Lo soporto! ¡No lo soporto, no lo soporto! ¡Telegrate, putzán! ¡Come on! ¡Woo! ¡Telegrate! ¡Telegrate! ¡Ya me fue a las casas y no me convirtió! ¡Qué bien, a celebrar! ¡Telegrate! ¡Telegrate! ¡Ya me voy a contar! ¡Tome una cosita! ¡Hay que celebrar! ¡Ya! ¡Uno por aquí! ¡Celebrate! ¡Ya me voy a contar! ¡Otro por acá! ¡Fapundo se va a separar! ¡Woo! ¡Ay, qué felicidad! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Una buena noticia! ¡Salud! ¿Cómo lo sabes? ¡Woo! ¡Ay, qué rico! ¡Dá lo mismo! ¡Dá lo mismo! El punto es que si Fapundo de la rocha se separan, los que seguimos somos nosotros. ¡Salud! ¡Xyabo! ¡Baila! ¡Ah! ¡Dá lo mismo! ¡Sí! ¡No! El Papa cesó 읽ó como las seis de la mañana. ¿Por qué? ¿Qué te vas a pensar? ¿Y a qué hora se levantó? No, se nos levantó. Nos acostó de toda la noche. Oiga, parece que alma en pena iban a eliminar vueltas. Yo me levanté al baño y me tome. ¿Qué? ¿Y te da igual o algo que eso? Es que hay algo que me parece un cacero de ladro. Así que mejor me estoy a acostar para tener problemas con él. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué onda, cara? En el trabajo seguramente, porque es lo único que pide faltivamente en trabajo. No, no, no. Tienes que acostarte. No, no, no. Tienes que descansar. No, no, no. No quiero descansar mal. ¿No? ¿Qué más que me hagan la canción? Estas tropas amargadas. No, ¿qué tal? Oye, pero ¿cómo van a salir? ¿Qué piensan los zapatos campeones? Distinto. No, 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 no pasa nada. Tranquila, tranquila. No, no, no. Tienes que acostarte. Lo cambio, no. Lo cambio. Lo cambio, no pasa nada. Así de... No, 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 no. Pero, 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 ¿qué tal? Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila. Estoy acá. Estoy acá. Ay, como en los viejos días con mis dos niñas juntas. Pero qué emoción va a ser. Oye, si la Nacha me estaba contando una cuestión de la mamá que no me gustó mucho. ¿Estás segura que no me trae su chau? Sí, Rocío, estoy segura. Con el Feli ella fue un espiar y parecía un zombie. Te juro que nunca la había visto así. Ay, pero su mamá es la reina de la actuación, mi hijita. No tenés que creerle todo. Sí, no le cree mucho. Y pon ojo con la mamá. Tenés que estar atentada. Pero, Rocío, si es verdad. No, si a ti te creo a la que no, a la que no le creo a ella. Es que algo pasó la noche de la tormenta. Bueno, si tenés dudas, ven conmigo a verlo. Ah, no. No, gracias. No pienso en el plano. Porfa, Rocío, hazlo por mí. De verdad que estoy preocupada por la mamá. Isabel. ¿Qué? Dejamos solos. ¿Qué? Qué bien estarme en la estuca de final. No está, no está. No está, no está, no está, no está ahí. Aquí estoy. Mírame. ¿Te gusta el espectáculo? Suena vuelta en día, mírame. Ay, Isabel, baja la guardia, por favor. ¿Cómo está ahí? ¿Hasta qué? ¿Por qué está preocupada? Está preocupada, Rocío, está preocupada. Ya hay la mamá en la escuela, ¿está? Gracias. Ya, parece que no fue muy buena idea haber venido. Me alegra que estés bien, que me sigáis a ir viendo, que me siga que no estáis tan grave. Así que, chao, papá. ¿Por qué estáis bien? ¿Por qué está haciendo la mamá en la escuela? No, 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 no. ¿Por qué está? Perdón por tratarte así, no me gusta tratarte así, ya no lo doy más, mamá ya es mi hijo, soy tu mamá, tú me conocí, me sale así, soy así, pero perdón, chiquitita, perdón por hacerte daño, ¿te hablas en serio? Sí, yo no sé, no sé cómo se hace, no sé cómo se viene, soy así, pero toda una cosita Mamá mía, perdón, era lo que tu mamá, perdón, 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 chiquitita ¿Cómo amaneciste, mi hijita? ¿Dormiste mejor? Sí, y ya domí poquito, sí, pero profundo, profundo, así que ya estoy descalzada Igual, tomate una leche bien caliente, porque tú tenés que empezar a cuidar, no quiero que te dejes así mucho Ya, va a ver, huevito, Roberto No, fíjate, se acabaron los huevos los restos pa' ti, pa' que no te sueles por el miércoles Sитанitá,ciese, pero lo sé, no sé, no sé se va a salir el sarco, así que alquilco Ya fue, se vacía la leche, ¿eh? Mamita, mamita, el gatito me está, se arrancó nunca por todas partes, hasta salía el patio y no hay nada. No, no, pues, no buscaste bien, pues. A ver, gatito, gatito, ve a tomar el eje. Mamita, le estoy diciendo que hasta le faltan algunas cosas.